Viendo como Flow naturalizaba las relaciones de violencia a los ecosistemas, del siguiente trabajo de That Game Company esperaba, como poco, alguna representación problemática de la naturaleza. Dos años después del lanzamiento de Flow, en 2009, That Game Company lanzó Flow... Air... Flower, un juego cuyo concepto parece haber salido de un concurso de bromas sobre la teoría psicológica en la que suelen envasar sus juegos. En este sentido, Flower es una continuación de Flow, pero en muchos otros, lo único que tiene de parecido es el nombre. Flower es un juego de… pues eso, ser un pétalo de flor. Bueno, más o menos, porque luego vas encontrando otros pétalos de flor y se van uniendo y al final no controlas a uno sino a todos y vas dándole color a las cosas… Bueno, mira, 10 de 10, el único juego que tiene la Pachamama de personaje jugable. Lo interpretes como lo interpretes, con tu enjambre de pétalos irás haciendo que un mundo seco y apagado vaya recuperando el color, haciendo florecer capullos que encontré por ahí. El diseño ha aprendido a ser un poco menos pretencioso que Flow. Ahora, en lugar de utilizar un supuesto sistema de ajuste de dificultad dinámico, el diseño es algo más tradicional, aplicando la teoría del Flow de una forma más sencilla. ¿Cómo? ¿Que no sabes lo que es la teoría del Flow? Pero si ya lo expliqué en un vídeo… Bueno, te hago un pequeño resumen. La teoría del Flow estudia un estado de casi trance que supuestamente existe cuando la dificultad y las habilidades están en un equilibrio perfecto, provocando una concentración e inmersión en la actividad que elimina de la conciencia cualquier otra cosa. Igual os suena como la zona. Pues es exactamente eso. Flow trataba de usar esta teoría programando el juego para que, en teoría, se fuese ajustando a los inputs. Flower elimina el conflicto y la posibilidad de perder. Gestiona esto añadiendo capas al desafío. Es decir, hay una serie de objetivos, en principio autoimpuestos, si no contamos los logros, que hacen el juego considerablemente más retante. Pero la exigencia de habilidad para simplemente llegar al final es mínima. Así, el juego aprovecha su ambigüedad para que, dependiendo de en qué te fijes y qué objetivos te marques, seas tú quien regule la dificultad del juego, equilibrando la dificultad del sistema a tu habilidad. Si me preguntáis, creo que este diseño es mucho más honesto e ingenioso que el de Flow. Además, está complementado por una filosofía de diseño muy heurística, que sin decirte una palabra, es capaz de guiarte hacia los elementos más importantes. Por ejemplo, al principio del juego encuentras una línea de capullos. Al interactuar con el primero ves que se abre y entonces pruebas con los demás, que te llevan a otros capullos de colores que al abrirse todos le devuelven el color a toda la zona. Solo con ese proceso el juego ha conseguido enseñarte que los capullos se abren, que al abrirlos suman pétalos a tu enjambre, que las flores de colores aparecen en grupos y que al abrir todas las de un mismo grupo hacen que el color vuelva a una zona. Prácticamente todo lo que tienes que saber a lo largo del juego. Además, te deja experimentar con los controles y hacerte a ellos, y al no haber un límite de tiempo ni forma de perder, las personas menos experimentadas tendrán el tiempo que necesiten para acercarse a los elementos que más les llamen la atención. Por el contrario, los secretos y los retos completistas están muy escondidos, a menudo en áreas a las que no se puede volver y que exigen prestar bastante atención. Pero si juegas por primera vez y no sabes exactamente lo que estás buscando, no se van a sentir como algo que te estás dejando. Cada partida se siente como una experiencia genuina y completa porque no eres consciente de lo que tienes que hacer, simplemente eres tú y tus sensaciones interactuando con el juego. Aunque mecánicamente sea un refinamiento de la fórmula de Flow, temáticamente, Flower es bastante diferente. Pero no es la primera vez que Genova Chen, uno de los fundadores de Dark Game Company tocaría temas parecidos en un juego. Flower es prácticamente una secuela espiritual de Cloud, el primer juego que desarrolló Genova Chen. Cloud es un juego que Genova Chen ideó mientras estaba ingresado en el hospital, mientras miraba al cielo y soñaba con volar entre las nubes. Es básicamente una fantasía de poder no violenta. Y a pesar de haber un juego entre medias, es increíble todo lo que comparte con Flower. Tanto Cloud como Flower siguen los mismos principios de diseño. En Cloud hay que hacer puzles moviendo las nubes y normalmente es muy fácil saber lo que tienes que hacer, de la misma manera que en Flower los objetivos llaman tu atención. El movimiento funciona de manera sencilla pero no lo suficiente para que puedas predecirla por completo. La kinestética, en ambos casos, es un pequeño juego en sí misma y moverte sigue suponiendo un trabajo que hace que el juego no sea aburrido. En ambos casos, volar es liberador y se siente bien. Aunque no consigamos movernos exactamente como queremos, no tenemos prisa así que es como dar un paseo por el aire. Pero creo que Flower lo lleva un poco mejor, porque la sensación de libertad es mucho mayor al no haber objetivos establecidos más allá de acercarte a las cosas que llaman tu atención. También es mucho más gratificante ver lo que consigues al devolver el color a una zona, es precioso y bastante espectacular. Pero el mayor impacto que tiene en Flower la kinestética es cuando las cosas se ponen feas, porque enseguida entiendes que las cosas van mal, a través del lenguaje del movimiento que el juego lleva hablando desde el principio, y el paseo se convierte en algo con cierta tensión y mal rollo. Pero sin duda, lo que más me ha gustado es cómo juega Flower con su mensaje. Cloud y Flower comparten el mismo tema, el impacto de la acción humana sobre la naturaleza. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de llamar a nada naturaleza porque es bastante problemático, así que me esperaba un despliegue bastante bestia de ecofascismo rancio y que apelase simplemente a la belleza de las cosas. Y en Cloud es un poco así, el tema se trata de forma ambigua y no pasa de las típicas imágenes estereotípicas para hablar de la contaminación y representar la restauración de los paisajes como parte de la fantasía de poder. Que conste que esto no me parece mal, de hecho creo que es de las mejores formas que se me ocurren de tratar el tema, pero es verdad que entre su ambigüedad, su poca sutileza y que tampoco tiene muy claro dónde ir, Cloud se queda un poco a medias y se puede sacar una interpretación un poco conflictiva entre lo humano y lo natural. Es ahí donde brilla Flower y se nota que quiere recoger el testigo. Donde en Cloud había conflicto, Flower lanza una pregunta. Hay un nivel especialmente ilustrativo. Llegado a un punto aparecen unas torres de alta tensión derribadas que aún tienen corriente y nos queman si nos acercamos. Está bastante claro que quieren representar algo malo, y aquí se puede pensar que va a ser el discurso de siempre de representar a la humanidad por un lado y lo natural por otro para hacernos sentir culpables por no haber reciclado, yo que sé, la caja de Satisfyer. Y sería así de no ser porque ya hemos visto molinos eólicos integrados en el paisaje en comunión con las flores, y que además nos ayudaban e impulsaban con el viento cuando el paisaje recuperaba el color, dejando claro en el lenguaje que mejor sabe hablar Flower, el movimiento, que son un elemento positivo. Tampoco es que los molinos eólicos estén exentos de problemas, pero el caso es que Flower se ha distanciado de este discurso dicotómico que representa lo humano y lo natural como algo enfrentado, siendo lo natural lo bueno y lo humano lo malo, y pone el énfasis en las formas de producir energía, por ejemplo. Lo natural y lo humano pasan de ser dos cosas separadas a estar integradas y ser algo complementario. Esto queda muy claro cuando llegamos a la ciudad, un lugar vacío, apagado, triste y gris, pero las flores solo aparecen para hacerlo un lugar más bonito y habitable. Complementan al asfalto y al hormigón de manera que siguen haciendo su función pero ahora conviven con las flores, y así con toda la ciudad. Esto se puede interpretar como la versión menos conflictiva de un ecologismo jardinero, que no aspira a cambiar nada del modelo de producción, o más bien como una reflexión saltándose el dualismo de lo humano y lo natural. Es difícil decir cuál es exactamente la interpretación correcta, y esto es parte de la gracia, porque al ser todo una metáfora, su mensaje es más interesante. Me recordó una técnica que usaba Paulo Freire, quizá el mayor exponente de la pedagogía crítica, que consistía en utilizar imágenes para reflexionar sobre temas como… la naturaleza y la cultura. Y las imágenes eran ambiguas a Drede, porque él entendía la metáfora como un instrumento de educación liberadora, porque te permite crear tu pensamiento y tus propios conceptos a partir de tus propias percepciones. Y, en diálogo con otras personas, se puede aprender sin una imposición ni una jerarquía. Creo que Flower hace algo parecido. Aunque tiene la sutilidad de un ladrillo al presentar sus temas, los lanza como una pregunta sobre cómo queremos habitar las ciudades, sobre cómo generamos energía, sobre cómo vivimos y cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, y sugiere que hay otras formas posibles aunque sin dejar nada cerrado, y todo sin mostrar una sola persona en pantalla. Sigue siendo una fantasía escapista del bullicio de la ciudad, pero su ambigüedad no tiene como objetivo alimentar las teorías o darle cierto misterio al juego, y tampoco contribuye a que el mensaje se diluya. Es una invitación a hacer lo nuestro. Esa es la carga política de Flower, que no solo se distancia de la forma más común de entender el ecologismo en un planteamiento de juego que podría haber salido muy mal, sino que también apuesta por una forma de educar y de transmitir su mensaje que no se tiene muy en cuenta, pero es tan sencilla y efectiva como lanzar una pregunta e invitar a la reflexión. Las preguntas están claras, pero las respuestas y las conclusiones son nuestras. ¿Tú qué piensas? ¡Gracias! ¡Gracias!